El secretario de Movilidad, Humberto Iglesias, explicó que con los CEPOS se bloquea el vehículo mal estacionado y se pone un adhesivo con un número telefónico para que el conductor se comunique con un agente de tránsito para que le desbloquee el CEPO con el respectivo comparendo, que será de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes equivalentes a 390.650 pesos. La inversión de los 100 CEPOS puede estar rondando los 70 millones de pesos y con esto pretendemos darle un impulso muy grande y recuperar entre ese 40 y 70% de la malla vial que está siendo afectada por el mal parqueo. Si usted fue sorprendido mal estacionado y no llaman un tiempo prudente para que un agente de tránsito le desbloquee el vehículo, el guarda procederá a pedir una grúa que se llevará el vehículo. En las zonas de estacionamiento regulado, los vehículos que se encuentren estacionados en celda y su conductor no haya pagado por anticipado el valor de la primera hora, tal como lo establece el artículo 7 del decreto 0240 de 2017, también podrán ser bloqueados con CEPOS.